Es momento de mostrar el fotógrafo que llevas y te llevas dentro. Ser Boliviano EOS te da la oportunidad de ser parte del primer concurso de fotografía Tus Derechos y Mis Derechos en una y instantánea. Si eres un fotógrafo amateur, esta es tu oportunidad. Lo único que tienes que hacer es capturar en una imagen lo que tú consideres representativo de nuestros derechos. Capturar en una imagen nuestros derechos. Envíanos tu instantánea a nuestro mail fotos arroba serbolivianoes.org.bo Fotos arroba serbolivianoes.org.bo Infórmate más acerca de este concurso y sus requisitos directamente en www.serbolivianoes.org.bo Hazlo en su de esta campaña.